No, 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 no lo suyo, lo digo solado. ¡Qué pesazo con esta gente! ¡Echarse para allá, hombre! ¡Que el verdadero patrón no soy yo! ¡Despiértalo! ¡Qué bonito, tío! Te escucho un grito. ¡Achú! Soy san siriaco. Malagueño, 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 saco. Mira si llevo mi tierra adentro, Malaga City. Que me llamo san siriaco de apellido, casa Kiki. ¡Aro, aro, 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 aro! Pregúntame lo que quieras, porque no. Tengo toda la información. Por ejemplo, Jesucristo era malagueño. Aunque no lo creas tú. Era tan malagueño que murió en la cruz. Soy tan malagueño que me baño todas las mañanas en la plaza de Sacada. Me da igual que esté lloviendo, que haga frío o que haya niebla permanente. O que esté llena de mierda literalmente. Aro, 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 vamos a algo, a la calle. No me falta, no me falta ni un detalle. Siempre voy en showpinxel. Y oliendo bien, y oliendo bien. Con colonia malagueña. La colonia Santa Inés. A la hora de la comida, escucha bien, que te se olvida. Un pitujo pa' desayunar, al mediodía un gas pa' suero. Un respeto pa' la merenda y por la noche su buen campero. Y si eso te se indigesta, o cómete esta. Aro, 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 aro. Y si estamos en carnavales. Carnavales. Y vamos a sangrar, cobramos la herida de la libertad. Y por fin la calle vamos a tomar. Nos vamos a tonos, los verdaderos patronos. Los verdaderos patronos. Los verdaderos patronos. desperately. Aro, 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 aro. Un descargo para la primera plaza, por favor. Un descargo para la primera plaza. Un descargo. Aro, 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 aro. ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro! ¡Gracias! 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 La culpa no es de la empresa que monta la fiesta pa' la despedida Tampoco es del forastero que llega a crucero pa' ver su bahía La culpa no es del que quiso comprarse aquí un piso que luego alquiló Que no, que no, que no, solo de fuera, que no, que no, que no, que no te entera Que somos los borregos del pastor, perdón, perdón, perdón Don Francisco el elivista, el activo y el clasista ¿Tú qué coño te has creído mi ciudad no tiene dueño? Perdón, perdón, perdón A negarle la vivienda al obrero malagueño Sí que le admito señor Francisco Que es verdad que no somos mulitos Somos tan impultos Somos tan impultos Somos tan impultos Somos tan manipulables Amén Que si nos ponen a votar en las elecciones Salutele alcalde Que si nos ponen a votar en las elecciones Que si nos ponen a votar en las elecciones Que se nos ponen a votar en las elecciones ¡Moremos, brother! 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 ¡More, 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 brother! ¡ Squeeze! ¡Houve! ¡aped She? Ha! ¡Esto sí puede es! ¡D Hey! ¡Esto sí puede es! ¡��� appearing ating уж bien! ¡Empeione!